¡Suscríbete al canal! 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 No, por eso te digo, llevarla al extremo no Dios, que cruel Ojalá se enfrente Ni gane Noel Para que se le quite la tontería Y en la primera ronda Dime que no se parece Es que me hace ASMR Debería tener más diálogos Gordon Todos nos callamos cuando habla él Salto, respeto Me zorra de que murmuras como él Pobrecito gordo Me da mucha lástima No me quiero reír porque no quiero ser cruel con él Venga Noel Es tu momento Vamos John Ya vienen Ópate Bueno Buena Buena Buena, muy buena Vaya escudo que crearon ahí Cállate, bullying Cállate 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 ¿Y John? ¿Quién es ese? Pues el Lennon Ya, pero nadie se acuerda de él Cienes veces No va a hacer nada Cállate ¿Qué tú Cállate 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 Ah, ya tenía su objetivo fijado en Juno. ¿Pero puro pájaro nalgón? ¿Cómo están spoileando perros? Ah, es en el anime. Escuchaba mucho viento. Ah, te sentía aquí dentro. ¿Te sentía dentro? Dale. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, está celoso. Ah, ya está. 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 ¿Qué? Ah, ya está. ¡Qué bonitos! Con razón esta sí, güey, de tanto comer hongos alucinados que nos... Está medio coco. No me acordaba de él ya. Yo tampoco, ya. Pensaba que la primera era entre los dos. Qué raro se ve eso. Y la cara del pinche hongo. Diez hermanos. Poquitos nomás. No me acordaba de él ya. No me acordaba de él ya. No me acordaba de él ya. Miniren. Imagina que los mayores no tienen nada. Tienen que ir. No me acordaba de él ya. Todas mis cosas. Las cosas que no tienen nada. No me acordaba de él ya. Yo no puedo. Cuando yo le les. Ya. Es que yo le los sabía de él ya. No me acordaba de él ya. Il fin de los dos. Es que yo le les2, él ya. ¿ żeby el nico de él ya? No me acordaba de él ya. Fuck. Uy, creo que se viene Uhhh Uhhh Veas tú la vergüenza Le doy 3 segundos No va a durar más Uhhh Que humillación Que feíto Estoy enamorado Toma Muy bien dicho Aquí, aquí es donde lo va a humillar O lo muy Uhhh Nada que ver con las serpientes Estas todas cutres Mátalo Digo Con todo, Noel ¡Ostras! ¿Será que se lo mató? Dios, es que Noel es una de las más fuertes del anime Sí es No tan así, pero sí Yo creo que es Que tiene mucho, mucho más poder del que estamos viendo Eh, nuevo Wendy también Ha estado muy roto el capítulo Le voy a dar un 9 Yo un 9 con 5 Por la Por la Por el duelo de Noel y su hermano Yo esperaba un poquito más Del duelo este O sea Que si pelearan Por más tiempo Que lo humillara un poquito más Porque la gente le traigo coraje Pero No pasa nada No te parece suficiente Que lo humillara con un solo golpe Bueno También No te parece que 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 no